bienvenido a este nuevo reto una rutina de abdomen con rueda vamos a tener 30 segundos de trabajo y 10 segundos de descanso pero recuerda que aquí sólo compites contra ti mismo y venimos a estar sanos fuertes y llenos de energía si quieres un tutorial de cómo utilizar la rueda te lo dejo en la esquina superior derecha si estás conmigo vamos a empezar 30 segundos buscando mantener la técnica correcta y el rango de movimiento más amplio que podamos fuertes 3 2 1 y perfecto 10 segundos para recuperarnos y nos preparamos para el siguiente ejercicio vamos a colocar nuestras piernas arriba y vamos a utilizar la rueda para mantener nuestras manos unidas fuerte 30 segundos perfecto lo has hecho súper bien y ahora vamos a meterlo en el siguiente ejercicio vamos a muy bien y vamos nuevamente a trabajar con la rueda abdominal recuerda ubicar tus rodillas en una posición cómoda y nos fuimos 3, 2, 1 y perfecto nuestro siguiente ejercicio vamos a unir codo con rodilla y después mano con pie y comenzamos con nuestro brazo derecho y pierna izquierda vamos y perfecto volvemos con nuestra rueda abdominal busca mantener la técnica y recuerda que no se trata de hacer muchas repeticiones sino de que cada repetición valga la pena nos fuimos 30 segundos vamos vamos seguimos y vamos a hacer el mismo ejercicio anterior pero al otro lado recuerda codo con rodilla y después mano con pie y y y y Muy bien y ya lo sabes volvemos con nuestra rueda abdominal fuertes ¡Suscríbete! 3, 2, 1 y perfecto nuestro siguiente ejercicio vamos a trabajar en ese abdomen inferior no vamos a bajar las piernas hasta el final sino que las vamos a mantener allí y fuerte al final vamos a empujar hacia arriba es muy importante que esa espalda baja esté todo el tiempo tocando el suelo Muy bien son los últimos segundos de este ejercicio y estamos llegando a la mitad de esta rutina así que aquí te puedes tomar una pausa más larga recupera hidrátate y vuelve cuando estés listo para continuar Nuestro siguiente ejercicio ya lo sabes comenzamos nuevamente con la rueda abdominal fuerte Pérez Vamos, vamos, no te rindas, 10 segundos y nuestro siguiente ejercicio vamos a utilizar la rueda como referencia y vamos a contraer yendo de un lado para el otro, fuertes. Yo sé que no está nada fácil pero tú puedes con esta rutina, volvemos con nuestra rueda abdominal, 3, 2, 1, fuertes. Vamos, vamos, ya estamos en la ronda final, solo dos minutos para terminar nuestra rutina. Vamos a utilizar nuevamente nuestra rueda como referencia y vamos a trabajar en esa bicicleta mientras pasamos la rueda entre ambas piernas. Vamos, 3, 2, 1, perfecto, nuevamente volvemos con nuestra rueda, buscamos mantener esa técnica, tú puedes, ya solo nos quedan 3 ejercicios. Vamos, vamos, ya solo nos quedan 3 ejercicios. Vamos, vamos, solo dos ejercicios. Vamos ahora a trabajar en esa plancha y para añadirle dificultad nos vamos a mantener en la rueda. Si no puedes hacer este ejercicio vamos a utilizar nuestras manos fuerte y vamos a subir nuestras rodillas derecha, izquierda, derecha, izquierda, tú puedes. Perfecto, hoy hemos llegado al último ejercicio y nos vamos a poner a prueba. Escúchame, van a hacer 50 segundos de prueba y vamos a ir progresando lentamente. Comenzamos manteniendo nuestra posición inicial en la rueda fuerte, mantén la tensión allí, no te alejes. Muy bien, ahora nos vamos a alejar un poco y seguimos manteniendo la tensión, nuestro abdomen contraído. Aléjate un poco más, manda esa rueda más adelante y busca mantener esa tensión fuerte, tú puedes. Vamos, ve alejándote un poco más. Vamos, 20 segundos, aléjate más. Tú puedes, recuerda que acá también estás formando tu carácter y cómo soportas las pruebas que nos presenta la vida. Aléjate un poco más que tú estás aquí en una competencia contra ti mismo y tú puedes. 9 segundos, aléjate más, lo más que puedas. Llegamos a la fase final, 5, aléjate más, 4, 3, soporta, 2, 1 y perfecto. Gracias a Dios hemos terminado esta rutina. Ya no solo tenemos un abdomen más fuerte, sino que estamos listos para mejores pruebas y estamos listos para todo lo que se venga. Te quiero aplaudir. Gracias por dejarme hacer parte de tu proceso. Eres absolutamente increíble y recuerda que cada vez que le das like, que me dejas un comentario, que te suscribes, que compartes mis rutinas, mis programas, mis retos. Todo esto es lo que me permite soñar en grande y pensar que realmente estoy teniendo un impacto positivo en la vida de las personas. Muchas gracias por tu presencia y nos vemos en la próxima. Dios te bendiga. Chao.